Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera La frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegaso La frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegaso La frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegaso La frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegasera La frecuencia más Pegaso, 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 la frecuencia más Pegaso Buenas noches, bienvenidos, no se escucha el aplauso de la gente bonita, a todo el abrazo, bienvenidos a esta noche sensacional, recu... Radio sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera.